¿Será que este es mi nuevo perfume favorito? ¿Cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy feliz, muy contento y principalmente en este video del día de hoy porque te traigo la reseña de un perfume que tú y muchos de ustedes muchachones me han estado solicitando a través de mis redes sociales, que si no me siguen se las dejo todas acá en la descripción y también en los comentarios de mis videos en YouTube ustedes me han dicho JM cuando vas a hacer la reseña del perfume Acqua de Gio Profumo, por favor ya hazla y les tengo una buena noticia, ese día es hoy así que sin más que decir, quédate conmigo para que sepas cuál es mi opinión respecto a este perfume Acqua de Gio Profumo vamos a comenzar hablando por su empaque, la caja en la que viene este perfume viene en una caja color negra mate y su nombre o sus letras vienen en un color plata tanto la parte de enfrente como la parte de atrás trae todos los colores plata y en la parte de arriba de la caja encontramos el logo de la marca de George Germany me gusta mucho el diseño y la simplicidad de esta caja, simplemente es negro mate y el color plata en las letras, me gusta muchísimo, se me hace algo muy elegante y al mismo tiempo algo muy masculino ahora hablemos del diseño de la botella que también se me hace algo muy padre la verdad que este diseño me recuerda mucho a una... no sé cómo se le llaman exactamente pero creo yo las conozco como pachitas donde la gente antes le echaba el tequila, el alcohol y así se lo llevaba o aún en la actualidad se lo siguen llevando no sé por qué me da la impresión muchísimo aquí les pongo una foto de lo que me recuerda este envase pero se me hace padre, sigue teniendo ese color mate con toques plateados en lo que es el nombre la parte de abajo también y la parte de la tapadera en la parte de arriba de la tapadera encontramos el mismo logo de la marca George Germany y la tapadera es en imán, algo que me gusta muchísimo porque siempre es sencillo se cierra y ya listo a través del envase, aunque es de un color negro mate podemos seguir viendo cuánto líquido o cuánto perfume nos sigue quedando y eso es algo que se me hace padre, de cierta forma para que si tú sepas cuánto perfume te va quedando a ti y aunque es de color negro tengas la disponibilidad de ver la cantidad que te queda en su atomizador, se me hace un atomizador padre el atomizador de este perfume me recuerda un poco al mismo atomizador de Sauvage de Dior aunque me sigue gustando más este atomizador porque el atomizador de Sauvage, como ya se los he comentado me recuerda mucho como a una brisa como que no te empapa directamente sino como que te va echando perfume poco a poquito hasta formar como una brisa este Aqua de Gio, el atomizador es más o menos similar a ese atomizador llega a darte una mezcla como entre Sauvage, el atomizador entre esa brisa que te da Sauvage su atomizador y también un atomizador normal siento que está en ese punto medio y me gusta muchísimo también este atomizador y es uno de mis atomizadores también favoritos ustedes saben que mi atomizador favorito es el de Sauvage este sería como mi atomizador en segundo lugar favorito me gusta muchísimo también la forma en la que distribuye el perfume para que así te pueda caer en muchas partes del cuerpo y no solamente como un chorro directamente en alguna parte su fecha de lanzamiento fue en el 2015 así que prácticamente tenemos un adolescente en estos momentos podríamos decir que tenemos un puberto en la perfumería no es muy joven, no es muy viejo tenemos un niño, un puberto por ahí más o menos y pues ahora sí pasemos a lo que todos queremos su juguito sabroso a que nos huele Aqua de Gio Profumo es de la familia aromática acuática y sus notas de salida son bergamota y notas marinas sus notas de corazón son geranio, romero y salvia y sus notas base son patchouli e incienso Aqua de Gio Profumo tiene ciertas notas marinas similares a lo que es su perfume original Aqua de Gio pero para mi en lo personal Aqua de Gio Profumo es mucho mejor tiene ese toque de notas marinas en un inicio pero ese punch de incienso al final y esto es lo que lo ayuda y logra ser diferente a su versión original Aqua de Gio el perfume original es algo que huele delicioso y huele muy bien pero el problema con Aqua de Gio es que ya nos los encontramos hasta en la sopa porque todo el mundo prácticamente ha tenido o usa este perfume nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, todos, todos en absoluto han llegado a utilizar por lo menos una vez en su vida Aqua de Gio el perfume original y lo que pasa es que terminamos asociando este perfume a esa persona regularmente es lo que sucede, asociamos un aroma o un perfume a cierta persona y no digo que sea algo malo que estés utilizando un perfume que otra persona esté utilizando pero el problema es que llegamos a relacionarnos dentro del mismo círculo social y ese aroma llegan a asociarlo a la otra persona y en el momento que alguien te huele pues va a decir ah, hueles a en lugar de hueles a ti o hueles distinguido, hueles tu personalidad vamos, no es un aroma que te va a distinguir a ti sino a la otra persona y Aqua de Gio Profumo sin duda alguna es un perfume que puedes llegar a utilizar desde una primera cita hasta un ejecutivo si tienes una junta o una reunión desde una primera cita para conocer a esa persona ideal hasta una junta muy importante con los altos mandos de tu empresa tiene un aroma muy cautivador que atrapa y al mismo tiempo un aroma muy masculino da una impresión de personalidad de una persona seria y con poder ahora pasemos a sus atomizaciones, ¿cuántas yo te recomiendo a ti? te recomiendo 5 atomizaciones de Aqua de Gio Profumo y no necesitas más atomizaciones porque por donde pases todo el mundo va a poder olerte con 5 atomizaciones son perfectas las indicadas para que todo el mundo por donde tú vayas te alcance a oler su duración es de aproximadamente 7 horas con una estela de aproximadamente 2 horas ¿y saben qué es lo mejor? que tiene una proyección de 3 a 5 horas muy bueno ¿en qué ocasiones podemos utilizar Aqua de Gio Profumo? a pesar de ser un perfume con notas acuáticas que se relaciona más con el verano Aqua de Gio Profumo podemos utilizarlo en todo el año y prácticamente a cualquier hora del día es un aroma demasiado versátil que lo podemos llegar a utilizar para cualquier ocasión desde el trabajo hasta salidas importantes o esas ocasiones con esa persona especial las edades a las que yo les recomiendo Aqua de Gio Profumo son mayores de 20 hasta 65 años más o menos aproximadamente son los que yo les recomiendo pero si me preguntan así exactamente exactamente qué edades son las perfectas para ser utilizado son de los 25 a los 60 años si tienes entre 25 y 60 años Aqua de Gio Profumo es perfecto para ti y es que Aqua de Gio Profumo tiene un aroma muy maduro y muy masculino y mi calificación final para Aqua de Gio Profumo es de un 9 y es que tiene un muy buen aroma es muy versátil para cualquier ocasión, cualquier temporada del año y tiene un gran rango de edades desde los 20 hasta los 65 años perfectamente lo pueden utilizar y sobre todo lo que a mí me gusta más tiene muy buena duración y muy buena proyección sin duda alguna creo que le hace muy buena competencia a Blue de Chanel ¿será que este es mi nuevo perfume favorito? y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido esta reseña de este perfume Aqua de Gio Profumo la verdad yo estoy enamorado de él su versión original Aqua de Gio es un aroma que me gusta muchísimo pero como les digo es un aroma que ya tenemos relacionado con otras personas a mí en lo personal es un aroma que relaciono mucho con mi papá porque es el perfume que él utiliza mucho es el perfume que utiliza prácticamente a diario y también otro tío en alguna ocasión lo llegó a utilizar y cuando olí Aqua de Gio Profumo la verdad que me enamoré y sentí que era el perfecto y sinceramente me ha gustado muchísimo buena duración, muy versátil, muy buen aroma ¿qué les puedo decir? sinceramente creo que está entrando en mi lista de mis 5 favoritos y muchachón ya sabes que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte aquí en mi canal para que no te pierdas ninguno de ellos y muy importante activa esa campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés en tu celular recibas la notificación, deslices y seas de los primeros en venir a verlo aquí en mi canal muy importante no olvides también dejarme un comentario sobre cuáles son las próximas reseñas o próximos videos que tú quisieras ver aquí en mi canal creo que un buen video para este perfume sería un versus entre Aqua de Gio Profumo y Blue de Chanel ¿qué opinan ustedes? ¿quisieran ver ese video? déjenme acá abajo en los comentarios también no olvides seguirme en todas mis redes sociales que te les dejo aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram pero muy importante si eres fanático de los perfumes sígueme en mi Instagram porque ahí siempre a través de mis Instagram Stories estoy dando recomendaciones de perfumes que puedes estar utilizando para diferentes ocasiones o el perfume del día que llevo o alguna reseña breve en 30 segundos de algún perfume que tú me digas que quieres que yo huela en la perfumería ahí a través de mi Instagram Story tú lo tienes todo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck